De mi madre heredo buena gente Y mi padre me enseñó a no ser corriente Con orgullo traigo escuela de mi tata Por mi nana hoy soy un hombre decente Soy de los que no se fijan en la bolsa Porque a mi no me parieron los villarchas Si te doy la mano es porque quiero darla Si el saludo te lo niego es por algo Yo crecí con la enseñanza de los viejos No es mi estilo el andar aparentando Para mi lo que más cuenta es la palabra Y no hablo nomás por andar hablando No tolero a la gente mi dotera Y es poquita la gente que me rodea Cuando traigo antojo de tomarme un bote Si es que traigo pa' gastar pues me lo tomo Me la llevo tranquilito ahí en la orilla Pero sepan que me doy cuenta de todo Tengo amigos con dinero y sin dinero Pero siempre lo que vale es la persona Lo que llevas puesto eso no me importa Y el respeto es más bonito que la moda Aunque vista el coche solo con guarache Ya saben que el agua suda no perdona En mi mesa lo que hay es para todo Aunque sean frijolitos con tortilla Cuando el bolet tiene agua suficiente Pues la carne va a chillar en la parrilla Hay que ser con los que siempre son con uno Yo por eso estoy al cien con mi cuadrilla Me respiro el sombrero por mis viejos Por haberme dado muy buenos consejos Un saludo pa' los que se adelantaron Tengo fe que volveremos a mirarlos Por lo pronto ya voy a agarrar camino Me dio mucho gusto poder saludarlos